Ok, vamos a iniciar entonces con la clase de este día, ¿verdad? Tenemos para hoy, bueno, esta semana vamos a hacer un nuevo versículo, ¿verdad? Que es Mateo cinco treinta y nueve que nos dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvete, vuélvele también la otra. Este pasaje, ¿verdad? Está en el contexto de el capítulo cinco de Mateo que habla acerca de las bienaventuranzas y que es en general el sermón del monte. Pero antes del treinta y nueve está el versículo treinta y ocho, ¿verdad? Que si revisamos la secuencia veníamos viendo la semana pasada el treinta y siete, nos hemos saltado el treinta y ocho, el treinta y nueve. El treinta y ocho lo que nos dice es que, pero antes habéis oído que se les había dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, devuélvele también la otra. En algunas traducciones, por lo menos esta reina valera dice hiera la mejilla, pero en otra, por ejemplo, en inglés el verbo es slaps, que es una cachetada, ¿verdad? Es dar una bofetada o una cachetada. Así que otras traducciones dirán, pero al que te dé una bofetada o una cachetada en la mejilla derecha, ponle también la otra, ¿verdad? O sea, algo así vendría siendo. Bueno, dar la otra mejilla es la frase que vamos a estar viendo esta semana. ¿Qué eso significa? Que Jesús vino a cambiar, ¿verdad? Algo que quizás no se estaba haciendo de la forma apropiada. La ley de Moisés les había enseñado a ellos a retribuir mal, mal por mal y bien por bien. Este, pero Dios mismo les hace saber, ¿verdad? De que eso no era porque él lo quisiera de esa manera, sino que porque los hombres habían llegado a un momento en el cual si no se aplicaba algo de ese tipo, pues no iban a tener, digamos, ningún correctivo, ¿verdad? Ellos lo que buscaban era algún tipo de correctivo para la convivencia. Pero eso no llevó a nada bueno, ¿verdad? Al contrario, se generaban más pleitos porque cada quien quería hacer la justicia a su modo, impartir la justicia a su modo. Si me haces algo, yo te hago algo y es como una actitud vengativa hacia el vecino, prójimo o hermano que tengamos cerca. De manera que Jesús vino a decir dos bienaventuranzas que están relacionadas a esta, a este pasaje, ¿verdad? Una es la que dice bienaventurados los mansos y la otra es la que dice bienaventurados los pacificadores. La mansedumbre es la virtud que en la cual, digamos, cedemos el control o cedemos incluso nuestros derechos a otros o ponemos por encima el derecho que yo pueda tener a algo por el derecho del prójimo. Por otro lado, ser un pacificador implica ser una persona que no busca la rencilla, sino al contrario, cuando hay una actitud, digamos, negativa, algún tipo de pleito busca conciliarlo. Entonces, dar la otra mejilla, eso significa, ¿verdad? Buscar siempre una actitud conciliadora, no dar lugar al pleito, no tratar de vengarnos porque me hiciste esto, te voy a devolver con esto, sino que al contrario, como Jesús dijo, hay que pagar el mal con bien, ¿verdad? Y no al revés. Bueno, de eso vamos a estar reflexionando esta semana y ahora vamos a comenzar con un nuevo tema, ¿verdad? Vamos a hablar de siempre las partes de las PC. Ahora vamos a enfocarnos esta semana en lo que es la memoria RAM. Bueno, memoria RAM, ¿verdad? En primer lugar, debemos de tener en cuenta que RAM tiene un significado. Y en este caso, para, digamos, el mundo de la informática y también de los teléfonos, porque ahí se utiliza, esto viene de las siglas random, random access memory. Eso significa RAM, o de ahí se saca la palabra RAM, random access memory. En español, ¿verdad? Esto le decimos una memoria de acceso aleatorio. Memoria de acceso aleatorio. Es la traducción, digamos, que se suele hacer para este dispositivo. Y, claro, es un tipo de memoria que surge con la venida, digamos, de los componentes como el microprocesador y el motherboard. Ahora, aquí vemos lo que serían unos módulos de memoria. Se le llama de acceso aleatorio porque la memoria RAM es como una cajita, ¿verdad? Es como que pensemos que tengo una caja en donde yo puedo almacenar cosas, puedo ir guardando mis cosas, ¿verdad? Pero esa caja va a tener cierta capacidad. Yo voy a irla llenando, voy a irla llenando. A medida la voy llenando, pues la caja se vuelve más pesada y, por ende, llega un momento en el que la caja queda completamente llena. Si yo necesito seguir guardando más cosas, pues lo que tengo guardado ya no lo puedo seguir teniendo ahí. Entonces, no queda otra que como vaciar la caja, darle vuelta para volverla a reutilizar. El mismo concepto se aplica a la memoria de acceso aleatorio. Por eso se le llama aleatoria porque los datos pueden estar como no pueden estar. Y ese momento de pueden estar involucra el tiempo que la computadora esté encendida o en funcionamiento. Mientras yo tengo una computadora encendida, memoria RAM está siendo utilizada y se van cargando no archivos. Eso hay que aclarar. La memoria RAM no es para cargar archivos. La memoria RAM es para cargar procesos del sistema. ¿Qué es un proceso de sistema? Por ejemplo, abrir una aplicación como un navegador web, entrar a una aplicación como un editor de textos, abrir una imagen, abrir un archivo de música, estar viendo una película. Todo eso son procesos que el usuario va desencadenando. Sin embargo, hay procesos que son internos del sistema operativo. ¿Qué significa que el mismo sistema operativo se encarga de irlos cargando en memoria? Estas localidades de la memoria se van llenando con estos procesos. Es información, sí, pero no es información del usuario. No son nuestros archivos. Es información exclusivamente para la manipulación, digamos, del sistema operativo. Entonces, a medida se va llenando, pues, obviamente, vamos a ver, decíamos en la comparativa, la caja se vuelve más pesada. En el caso de la memoria RAM, vamos a ver que la computadora se vuelve más lenta. Por eso es que casi siempre se recomienda que si tengo ya mucho tiempo de tener encendida una computadora y vemos que trabaja lento, pues, lo ideal es reiniciarla. ¿Verdad? Hacer un reinicio en caliente, como se dice, o apagarla un momento y después volverla a encender. Eso vendría siendo el equivalente a darle la vuelta a esa caja que mencionábamos al principio y tenerla otra vez en limpio. Otra alusión que podríamos hacer de la memoria RAM es como cuando alguien es un pintor y tiene un lienzo. Entonces, el lienzo está en blanco, pero a medida el pintor va llenándolo, va cargándose de pintura y se va viendo una imagen o lo que él quiera proyectar. Una vez terminado el cuadro, pues, si quiere pintar algo nuevo, tiene que tener otro lienzo. Pues, la memoria RAM funciona igual. Si yo quiero vaciar lo que hay en la memoria RAM, tengo que apagar la computadora. El momento en el que se apague la computadora, la información que haya estado contenida en memoria RAM es eliminada, ya no se va a necesitar y vuelve a estar como en blanco, como ese lienzo en blanco para volver a seguir cargando procesos. Así que por eso, cada cierto tiempo es recomendado reiniciar la máquina. Lo mismo, el mismo fenómeno pasa con nuestros teléfonos celulares. Los teléfonos celulares ahora también tienen RAM, tienen también un microprocesador. Y, claro, a medida yo voy abriendo aplicaciones, voy cargando juegos, la calculadora, la agenda, el WhatsApp, el Facebook, Twitter, TikTok, todo lo que sea que voy cargando ahí y los dejo abiertos. Entonces, a medida voy dejando abiertas más aplicaciones y no las cierro, si ya no las voy a usar, voy a dejar cerrarlas, pero mucha gente las deja abiertas. Y ahí comienzan a cargar las famosas pestañas. Cada pestaña es un proceso que el teléfono, pues nos mantiene ahí abierto. Y, claro, está la memoria que soporta el teléfono va a estar relacionada a la cantidad de procesos que podamos tener abiertos al mismo tiempo. Cuando nuestros teléfonos se ponen muy lentos, ¿verdad? Para hacer una operación sencilla que decimos está trabado, se traba la pantalla, se me ha bloqueado el teclado, no me responde la pantalla, cosas por el estilo, no necesariamente indica de que sea una falla en la pantalla. Lo más seguro es que sea un problema de sobresaturación de memoria y lo que necesita el teléfono es reiniciarse. Siempre se recomienda en el caso de teléfonos celulares, cuando menos apagarlos unas dos veces a la semana o lo menos reiniciarlos, ¿verdad? Porque una vez a la semana no está mal apagar nuestro teléfono y volverlo a encender. Eso va a hacer que lo que tengamos cargado en memoria, que ya no son datos útiles, sino que podrían considerarse esta información innecesaria, se limpie y quede nuevamente vacía para cargar datos. Pero recordemos, no son datos de usuario, son datos del sistema y a estos datos del sistema se le conocen como procesos. ¿Qué es un proceso? Pues desde hacer un clic o presionar un botón y aparezca un menú, hasta toda una aplicación que nos realice una tarea en específico. Bien, ahora vamos a ver los tipos de memoria y es de aclarar que estas memorias fueron evolucionando de acuerdo venían, digamos, las computadoras. La primera es la microSIM. SIM tiene un significado, es Single Inline Module Memory o memoria, módulo de memoria simple en línea, algo así vendría siendo, pero más conocida como SIM, ¿verdad? Lo importante a veces es reconocer los nombres y no tanto recordar a exactitud, digamos, las siglas, pero SIM se les llamaba a estas. Esas tenían la característica, ¿verdad? De que poseían, digamos, unos pines acá de contacto que comenzaban acá y terminaban acá. En este se alcanza a ver, ¿verdad? Tenía aquí un número 1, significa que este es el 1 y este era el 30. Era de 30 pines, ¿verdad? Era un módulo de memoria de 30 pines. Y vamos a poner por acá una nota de esto, ¿verdad? Este tipo de memorias que estamos viendo ahorita acá. Fue una memoria que se utilizó en computadoras, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí. Bueno, en primer lugar vamos a poner que tenía los pines, ¿verdad? O los dientes de contacto del número 1 al 30, así se marcaban, del 1 al 30. Esa memoria se desarrolló para equipos o microprocesadores, digamos, de la generación 286 y 386. Esas computadoras traían ese tipo de memorias, 286 y 386. eran memorias muy pequeñas en términos de capacidades comparadas con las memorias actuales, ¿verdad? A lo mucho en estas se logró llegar a un máximo, ¿verdad? De memoria de un megabyte. Era lo más. Y eso era un montón para ese entonces. Hoy hablar de un megabyte no es nada comparado, ¿verdad? Recuerden que, por ejemplo, los gigas son mil megas. Entonces estamos hablando que esto era una proporción mínima de lo que hoy es un giga. Pero fueron de las primeras, digamos, que se fabricaron y comenzaron a darnos un parámetro. Y es que los fabricantes comenzaron a poner estos chips, realmente estas cajitas negras que se ven acá, son los chips de memorias, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, esta tiene varios. No necesariamente por tener más, va a ser de mayor capacidad. Eso está relacionado a otros factores. Entonces, no siempre porque tiene más es mejor. Podríamos tener así solo tres y esta podría tener más que una que tuviese varios. Porque lo que manda acá es la cantidad de memoria que cada uno de estos almacena. Entonces, al sumarlos entre todos, al sumar todos estos bloques, lo que subieran, nos daba el total de memoria que se podía manejar en cada una de ellas. Habían algunas que daban 240 kilobytes, 480 kilobytes, valores que se lograban en esos días. Y fue como el primer paso a estructurar lo que venía siendo una memoria. Puesto que implicó, ¿verdad? La creación de una placa, ¿verdad? De una placa en donde se montaban todas estas. Antes de la 286, antes de la 386, las memorias RAM venían dentro del motherboard. Entonces, estos chips iban dentro del motherboard en máquinas anteriores a estas. La novedad para estas máquinas era el hecho de que ahora la memoria era expandible, ¿verdad? De esta manera. Se compraban las tarjetas y se ponían y se podía tener más cantidad de memoria RAM en esas computadoras. Entonces, estaríamos en ese bloque de generación. Luego vino el siguiente salto, que fue la memoria DIM. Pero vamos a irnos a la SIM, porque, o sea, esta fue la número uno, digamos, de las memorias. Y luego la número dos fue la SIM. De hecho, esta SIM y SIM se llamaban igual. Pero esta era, incluso a veces se le llamaba micro SIM para diferenciarla de la SIM normal o de la que era más grande. Este ya fue otro módulo de memoria, ¿verdad? Diferente al anterior. Podemos ver que ya no solo era un bloque, ¿verdad? De memoria, sino que eran dos de pines de contacto, sino que eran dos. Pero se mantenía el concepto de poner modulitos, ¿verdad? De memoria. La diferencia de este al anterior es que este tenía más pines, ¿verdad? Entonces, comenzaba aquí por el número uno y terminaba aquí en uno que era el número 72. Eso era lo que tenía. O sea, se pasó de 30 pines a un esquema en donde se utilizaron 72 pines. Entonces, estas, ¿verdad? Digámoslo de esta manera, tenían de uno a 72 pines o dientes de contacto. Y, aparte de esto, tenían la característica de que surgieran en máquinas 486 y 586. O, en el labio de Intel, las llamadas Pentium. Ya generación Pentium. Esto es, digamos, el tipo de máquina en el cual se solía utilizar este tipo de memoria. Con estas memorias surgieron algunas cosas que llamaron, digamos, la atención. Sobre todo del lado de Intel. A Intel se le ocurrió con las memorias SIM poner en sus motherboards y en sus procesadores algo que se llamaba paridad de memoria. La paridad de memoria, vamos a ponerlo por acá para tenerlo en mente. En Intel, ponemos acá, para Intel surgió la paridad de memoria. Solo Intel, ¿verdad? AMD no hizo esto. Por suerte, creo que no se les ocurrió. De hecho, Intel solo en esta ocasión lo hizo y después desechó la idea. La situación es que la paridad de memoria significaba que para que una máquina funcionara tenía que tener dos memorias cuando menos. Antes de esto, pasaba con una memoria que estuviera y, pues, la máquina encendía y trabajaba. No importaba si tenía una, dos, tres, cuatro memorias. Podía ponerlas que yo quisiera, pares o impares. Pero Intel, en esta generación, se le ocurrió diferenciarse, digamos, de AMD, no solo en el nombre, porque ya no le llamaron 586 a su computadora de esa generación, sino que le llamaron computadora Pentium. El nombre Pentium, ¿verdad? Lo sacaron de latín, ya que Pent hasta la letra T, o sea, esa parte hasta la letra T hasta acá. Pent significa 5 en latín. Y, pues, le agregaron esto del Umbra, Pentium, para ya no llamarle 586 y que AMD le siguiera copiando los nombres. Aparte de eso, pues, se les ocurrió hablar de paridad de memoria, que significaba que si mi motherboard tenía cuatro espacios para funcionar, tenía que poner dos memorias y dos, o sea, cuatro. Solo con cuatro me funcionaba la máquina con dos o con cuatro módulos de esta RAM. Pero si solo ponía uno, la máquina no encendía. Si ponía tres, trabajaban solo los primeros dos y el tercero no contaba. Entonces, eso fue un invento que, pues, algo tuvieron los señores de Intel en quererlo generar, pero que a la larga generó mucho, mucha inconformidad, diría yo, entre los usuarios de Intel. Y creo que eso hizo que muchos comenzaran a ver con otros ojos AMD, ya que AMD permitía usar una memoria nada más, ¿verdad? Y no tener que estar con que había que poner dos o cuatro, solo pares. A eso se le llamó paridad de memoria, porque eran pares de memoria los que necesitábamos instalar para que funcionaran. Y solo ocurrió en la 586 o Pentium de Intel. Fueron las únicas, digamos, que surgió esta situación. Bueno, luego tenemos por acá la siguiente, que es la memoria DIM. La memoria DIM fue la siguiente generación. Estos ya traían otro tipo de sistema. Ya su forma cambiaba bastante, ¿verdad? En términos de las anteriores eran mucho más grandes y traían un bloque de tres divisiones. Aquí están tres divisiones. Traían un bloque de tres divisiones y, claro, aumentaba el número de pines, ¿verdad? En ese caso. Habían más pines. La memoria DIM se usó en varias generaciones, ¿verdad? Podríamos poner acá que se utilizó en Pentium. Bueno, voy a poner Pentium por Intel, pero aquí ya tendríamos que diferenciar por nombres entre lo que era AMD e Intel. Pero pongámosle que fue en las Pentium 2, se usaron de este tipo. También en la Pentium 3, se usaron de este mismo tipo. Y llegó este estándar hasta la Pentium 4. En todas estas se utilizó DIM. Este, a diferencia del otro, SIM y DIM, es que las dos caras, o sea, si aquí tenemos pines, en las otras, los pines que iban por este lado, eran los mismos números del otro lado. O sea, aquí estaba el pin 1, del otro lado seguía el pin 1. Por eso se les llamaba single o simples. En este caso, ya no. En este caso, este era un número y al otro lado había otra y tenía otro número. O sea, no funcionaban iguales, sino que eran memorias diferentes o que iban por separados. Ahora, AMD, para estas fechas, sacó máquinas y ya les puso nombre. Hizo casi lo mismo que Intel. Pero vemos que los Pentium, cuando hablamos de Pentium, es algo que ha fabricado Intel. Por el otro lado, estaba AMD. Y AMD comenzó a sacar algunos procesadores con nombres ya en esta generación. Solo la 586 le dejó así porque diríamos que Intel les hizo bien la jugada, ¿verdad? Eso fue un secreto muy, muy guardado. El hecho de ponerle el nombre ya de Pentium. Nadie lo sabía y lo hicieron en un momento clave, ¿verdad? Donde ya AMD pues no podía tirarse para atrás. Pero después de esa situación, AMD vino y ya comenzó a usar nombres. Entonces, el equivalente al Pentium 2 en AMD fueron unos procesadores que le llamaron el K6. Así se llamaba, AMD K6. Para el Pentium 3 vino el AMD K7. Y para el Pentium 4, el competidor, digamos, a nivel de AMD fue un procesador que se llamaba ATLON. Sí, AMD ATLON. Ya le fueron poniendo nombres. Entonces, en esas generaciones, tanto del lado de Intel como de AMD, se comenzaron a utilizar estas memorias llamadas DIM. Double Inline Memory Module, vendría siendo. O módulo de memoria de doble línea. Algo así sería la traducción, digamos, de este nombre o de ese acrónimo. Bueno, y después de esto, siguieron viniendo otras versiones, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí creo que, quiero ver si está. Sí, aquí están. Luego vinieron las DDR, ¿verdad? Que ya fue las versiones nuevas. De hecho, de esas DDR, debemos destacar que hay DDR1, DDR2, DDR3 y DDR4. O sea, se han quedado con ese nombre, ¿verdad? DDR3, durante mucho tiempo y las han venido actualizando, ¿verdad? Están los de primera generación, de segunda, tercera y cuarta generación. Que esto ya va de acuerdo a los procesadores, ¿verdad? A medida ha ido saliendo y a medida ha ido avanzando la tecnología de los motherboard. Esos, digamos, que vienen siendo los parámetros. Entonces, comenzaron a diseñar ya todo este tipo de memorias. Hoy incluimos en las DDR4, pues, memorias incluso que ya no solo es la muy memoria, sino que traen a veces una plaquita disipadora de calor. Incluyen algunas, hasta luces LED, ¿verdad? Incluyen luces LED que cuando están conectadas, pues, se animan, digamos, o muestran esas lucecitas típicas, digamos, de una computadora tipo gamer, ¿verdad? Y, pues, es interesante darnos cuenta que hay varias generaciones. Y esta sí nos llevaría quizá un poquito más de tiempo a explicarlas, porque ya aquí ya entramos a generaciones de procesadores. Es decir, a partir de estos modelos, Intel, por ejemplo, ¿verdad? Y lo vamos a poner acá. Intel comenzó a sacar procesadores como Dual Core. Luego vinieron los Core Duo, que se parecen los nombres, pero son diferentes. Antes, sacaron uno que se llamaba Xenon. Esos usaron, digamos, el DDR1, otro DDR2. Pero después Intel comenzó a sacar otras computadoras que les han puesto las Core. Se les llama Core, hay I3, hay Core I5, Core I7, y Core I9. Por ahí más o menos han llegado. Pero de estas, no es que primero la 3, después la 5, la 7 y la 9, que hayan como en orden, sino que han venido generaciones. Y entonces ya se comenzaron a sacar, por ejemplo, generaciones de Core I3, generación 1, 2, 3. Si nos vamos a la más reciente, ya están hablando de doceava, treceava generación de computadoras. Core I3, igual con la Core I5, ¿verdad? Doceava, treceava generación de computadoras. ¿Qué significa? Que es un modelo al que le han dado continuidad. O sea, no es que el modelo lo sacaron como antes, que sacaban Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. Incluso el Pentium 4 hicieron varias versiones, ¿verdad? Cuando decimos Pentium 4 es muy general. Y lo mismo pasó con estos. Al hablar de Core I3, podríamos hablar de una máquina un poco más antigua que una que estén vendiendo actualmente, una de tercera generación, por ejemplo. Comparada con una de doceava generación, siempre son Core I3, pero, claro, ¿verdad? Eso de las generaciones incide en el rendimiento, en la calidad del procesador que se han ido diseñando. Por el otro lado, AMD también ha hecho su trabajo, ¿verdad? Ha comenzado a sacar otros procesadores. Algunos muy famosos, otros que no mucho, ¿verdad? Pero AMD, por ejemplo, sacó uno que se llamaba Duron. Le dieron seguimiento al Athlon, ¿verdad? Este estuvo bastante tiempo en el mercado. Luego vino otro que se llamaba Semprom. Y ya de allí se quedaron con su procesador estrella, que es el Ryzen. El AMD Ryzen, que hay de varias versiones también, ¿verdad? O sea, está el Ryzen 1, el 2, el 3. Y así han ido sacando más versiones. Vendrían siendo, digamos, a medida estos fueron sacándose, así vinieron evolucionando las memorias. Entre DDR1, DDR2, DDR3, y las más actuales, pues, que usan DDR4. Así también la capacidad. Aquí vemos algunas comparativas entre los diferentes DDR. DDR4, cambia el tamaño, digamos, del bloque de pines. Y es de tomar en cuenta que historia similar ha pasado con la RAM de las laptops. Nada más que estas son más pequeñas, pero vienen siendo casi las mismas generaciones. Aquí podemos ver un pequeño bloque de cómo la memoria ha evolucionado desde ser, digamos, un pequeño chip individual que iba soldado en la tarjeta madre a pasar a este tipo de memoria que era de las máquinas a 286, más o menos, este tipo de memoria que tenía esos pines que eran bien delicados doblarlos, ¿verdad? Y luego estas ya generaciones 386. Luego encontramos generaciones de memorias SIM, ¿verdad? La más larga, el formato largo. DIM y una generación de DDR, que es este que está acá. Así que ha venido cambiando en cuanto a tamaño, ¿verdad? Pero la idea es esa. Un chip de memoria metido acá, 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 acá y acá. Claro, esos chips han ido cambiando sus capacidades, se han ido mejorando, ampliando, digamos, el tipo de memoria que podemos tener. Por otra parte, por acá, tenemos la forma en la que se instalaba, ¿verdad? Normalmente solo van a presión, ¿verdad? Solo es indicarlos de manera correcta de acuerdo a sus pines y solo se les hacía presión y ya instalamos lo que era una DIM, en el caso de las memorias tipo DIM. Ahora, es interesante hablar también respecto de los valores en los cuales se encuentran las memorias RAM. Y eso está relacionado a las potencias de 2 o de base 2. Pero creo que, vamos a ver. Vamos a ver si podemos. No tengo para elevar. Quizás lo vamos a hacer mejor en la clase de mañana. Pero es interesante darnos cuenta a veces de que las memorias de computadora pareciera que el número 2 tiene mucho que ver. No solo las memorias de RAM, sino también las memorias USB, o el almacenamiento ahora en discos duros, ¿verdad? Ya sea de teléfonos o de computadoras, están muy relacionados a algo que se conoce como el código binario o los números binarios. El hablar, por ejemplo, de 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 512, 1024, 2048, son valores que tienen una razón de ser, ¿verdad? O vienen, digamos, de una parte. No es que antojadizamente los fabricantes nos digan, mire, esta es una máquina con 2 gigas, esta es una máquina que tiene 8 gigas, esta es una máquina que tiene 16. No es un valor que lo escojan antojadizamente, de que vaya así en ese múltiplo, sino que tiene que ver con la información que la computadora almacena propiamente. Pero de eso hablaremos un poco más en la clase del día de mañana. No sé si tendrás alguna pregunta hasta dónde hemos llegado, Ian. Sí, o sea, de que cada uno, digamos que ese que se llama Dean, el otro que se llama de la mamora Ram, todos tienen significado, ¿verdad? Sí, cada una de esas siglas tiene un significado. Son palabras en inglés, por lo general, y es un significado relacionado a la estructuración física, digamos, de la memoria, cómo está compuesta. Y otra que es en la que usted decía, que era lo de, ¿cómo que decía? Del Pentium 2, Pentium 3 y el 4, eso era como elevaciones de qué es mejor o cómo. Ah, fueron generaciones. Es decir, Intel, como el nombre Pentium resultó atractivo, comercialmente les funcionó muy bien, ¿verdad? Es decir, fue algo que diferenció a venir diciendo 386, 486, 586. Esos fueron modelos primeros de computadoras, ¿verdad? Entonces, a ellos se les ocurrió poner el nombre de Pentium. Y a medida fueron creando nuevas generaciones, o sea, nuevos procesadores, les fueron poniendo esos nombres, esos números, mejor dicho. Pentium 2 era un tipo de procesador que era superior al anterior. El 3, pues superior al 2, con mayores velocidades de funcionamiento. Y terminaron, digamos, con los Pentium en el 4. Pero hay algo importante. Realmente, actualmente han vuelto a sacar una nueva gama de procesadores Pentium, sobre todo en laptop, pero ya no llevan el número. O sea, ya no llevan ni uno, ni dos, ni tres, sino que eso lo dicen Pentium, que es una nueva versión del procesador, de hecho. Entonces, eso era como para, como cuando los carros dicen, ah, vaya, este carro es año 2020, este es año 2021, este es año 2022. En los automóviles, pues van poniendo como el año para saber qué es un nuevo vehículo o qué es el modelo del año, le dicen. Eso fue algo parecido a lo que quiso hacer Intel al poner Pentium 2, 3 y 4, llevar como una secuencia de lo que iban fabricando y de lo que era nuevo. Igual que estos Core. Vea Core i3, i5, i7 y i9. Son como mejoras que se van dando, pero no necesariamente, porque hoy puedes tener un Core i5 que es más viejo que un Core i3, porque hoy le han metido esa cosa de llamarle generaciones. O sea, aparte del código de i3, i5, i7, que eso tiene que ver con los núcleos de procesadores que tiene, tres núcleos, cinco núcleos, siete o nueve núcleos. Vinieron y la han sacado por generaciones. Entonces hay un Core i3 de tercera, cuarta, quinta. Ahorita van por la, aquí en el país, por lo menos están comercializando la generación doce o doceava generación, que nos hace alusión a que es lo más reciente, ¿verdad? Sigue siendo un Core i3 de doceava generación, pero hay también Core i5 de doceava generación, que ya son como las actualizaciones que se han venido. De hecho, los microprocesadores han llegado casi a ese punto, igual que los automóviles, de que cada año hay un procesador nuevo. O van sacando cada, a veces cada seis meses, cada ocho meses, un nuevo microprocesador, que rebasa las características del anterior que habían sacado hace un año o hace seis meses. Bueno, y si nos ha terminado el tiempo, vamos a quedarnos hasta acá el día de ahora. Nos vemos, primero Dios, el día de mañana. Hasta luego. Adiós, profe. Nos vemos mañana. Primero Dios, hasta luego. Adiós. Adiós.